No solo avala y lo respalda el presidente Iván Duque, sino la doctora Marta Lucía, los dos partidos de gobierno. Soy el único candidato que tiene el respaldo de los dos partidos de gobierno. ¿Qué le garantiza eso a los aleucanos? Que el día de mañana que yo llegue con proyectos a tramitar recursos, pues más fácil los voy a bajar. Voy a poner las manos a un representante también del partido de fuente democrático y si baja recursos, si hay obras, y si hay obras, ¡sigue empleo! El Servicio de Aprendizaje Sena Arauca realizó la Feria de Negocios en el municipio de Arauca. También participarán empresarios de la ciudad de Bogotá para realizar el intercambio comercial en esta región del país. El Servicio Nacional Aprendizaje Sena Regional Arauca realiza la Rueda de Negocios en el municipio de Arauca. Allí participan todos los empresarios del departamento y también algunos de la ciudad de Bogotá. Es un espacio que recreamos el día de hoy con articulación de varias entidades, el Ejército Nacional, la Cámara de Comercio, la Gobernación de Arauca, el Centro de Desarrollo Empresarial, la Alcaldía del municipio de Arauca y diferentes actores para que logremos de primera mano conectar esa gran demanda de productos que existen en la región con, perdón, esa gran oferta de los productos de la región con esa demanda que hay en el interior del país. Consiste en abrir canales de comercialización efectivos y vamos a traer personas del interior del país, corabastos, colsubsidio, empresas exportadoras que harán presencia en unos instantes para que a través de una rueda de negocios se teja una red de contactos y podamos llevar los productos a cualquier parte de la nación y también fuera de nuestro país. Para el director del Sena Regional Arauca, Giovanni Millán, con esta rueda de negocios los campesinos hacen un gran esfuerzo para poder exponer sus productos. He aquí una muestra de todo el esfuerzo que hacen nuestros campesinos, nuestros empresarios, nuestros emprendedores, quienes con sus unidades productivas vienen a mostrar sus productos transformados, sus materias primas. También no solamente del sector agrícola y pecuario, tenemos empresas de turismo, tenemos empresas de manufactura que quieren también una mayor generación de ingresos, un robusto cimiento de sus unidades productivas a través de unas ventas efectivas. Y queremos pues hoy agradecer a todos los medios de comunicación, a toda la institucionalidad que se ha volcado en este gran evento. En la rueda de negocios que se realiza en el foro Los Libertadores se pueden encontrar diferentes productos y sobre todo de las cadenas más fuertes que tiene esta región del país. Bueno, tenemos productos de las cadenas fuertes del departamento que tienen que ver con cacao, que tienen que ver con cárnicos, que tienen que ver con plátano, que tienen que ver con sachainchi, que tienen que ver con la transformación de esas materias primas, que tienen que ver con piscicultura, que tienen que ver con artesanías, que tienen que ver con maracuyá, inclusive la producción de suplementos alimenticios para ganado bovino, también zapatos, manufacturas que ya se vienen generando en nuestra región. Hay una gran gama de productos que pueden observar con un gran potencial para poderlos colocar en otros mercados. Asimismo, hay una agenda académica, hay una muestra gastronómica y con la participación de nuestros aprendices y todos los empresarios de Fondo Emprender están también hoy promocionando sus servicios y sus productos. En este importante evento, la mayoría de los empresarios están promocionando todos sus productos y la idea es que se realice un intercambio comercial con los empresarios de la capital del país. ¡Gracias!